Luz verde para los turistas de Estados Unidos en Europa. La Unión Europea aprobó el retorno de los viajeros procedentes de ese país, aunque no estén vacunados. La normativa prevé, sin embargo, que a su llegada las personas podrán ser sometidas a medidas adicionales, como pruebas de laboratorio o cuarentenas. Con la llegada del verano boreal y la temporada turística en Europa, los integrantes del bloque han hecho un esfuerzo para permitir, al menos en parte, la llegada de viajeros de terceros países y así impulsar la actividad económica. La Unión Europea cerró sus fronteras exteriores en marzo de 2020 para viajes no esenciales y mantiene una lista de países cuyos ciudadanos pueden ingresar al bloque europeo como turistas. Entre los países autorizados estaban hasta ahora Japón, Corea del Sur, Australia, Israel o Nueva Zelanda. Para ser incluido en esta lista, un país debe haber registrado menos de 75 nuevos casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los 14 días previos a la toma de la decisión. Y para permitir la circulación de los europeos dentro del espacio único, el bloque también inició la implementación de un pase sanitario, que certifica que el portador ha sido plenamente vacunado, arrojó resultado negativo en un examen o ya es inmune por haber sido contaminado previamente.